Vamos a hablar del caso del Fondo Indígena, porque la ex-ministra Nemesia Chacoyo estaba citada para declarar ahí en la sede de gobierno, sin embargo no pudo asistir por un impedimento de salud. Está hasta ahora internada en una clínica privada de nuestra capital. Vamos a saludar a su abogado, el doctor Edgar Solís Fonborris. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto y gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población. Estamos atentos a lo que va pasando en relación a este caso y por supuesto a la salud de doña Nemesia. ¿Qué padece? Bueno, ayer cuando nos estábamos por trasladar a la ciudad de La Paz, teníamos programado irnos al mediodía. En el transcurso del día domingo ella se indispuso por lo que nos han informado y fue trasladada en la hora de madrugada a la clínica MEC y ha sido tratada primeramente por una descompatación cardíaca de hipertensión. Después han hecho los exámenes respectivos y según este informe médico tendría alguna infección en la sangre, ansiedad y estrés. Ese es el informe médico y el médico ha determinado que tendría de 7 a 10 días de impedimento. ¿Fue citada a declarar en calidad de? De investigada. En realidad fue citada el día 21 para declarar el día 22. El día 22 nos hicimos presentes, estuvimos en la ciudad de La Paz ante la Comisión de Fiscales y posteriormente a ellos, más o menos a las 11, 10 y media de la noche, 11, y debido a la cantidad de pruebas que se habían aportado como preconstituidas, el Ministerio Público y nosotros acordamos de que se iba a suspender la audiencia porque habíamos hecho una proposición de diligencia en la cual solicitábamos, no se han remitido una serie de documentación en original y en fotocopia legalizada, tanto al Fondo Indígena, a las organizaciones sociales, como también al Ministerio de Desarrollo, Rural y Tierra, donde ella fugía como ministra. Al no asistir y el problema de salud que tiene, ¿hay quienes piensan que no es descabellado por ahí imaginar de que ella teme detención? No, no hay posibilidad de, considero yo que el Ministerio Público va a ser objetivo en ese sentido, no hay posibilidad de que ella sea en su momento aprendida, debido a que detenida, porque probablemente de eso se trata la demora que ha habido porque hemos estado, a cada pregunta que se le hacía, ella iba absolviéndola documentalmente, ¿no? En este caso no se ocupan testigos para desvituar los delitos que supuestamente se están investigando, sino que es de manera documental. La ex ministra, usted me dice, es parte de esta, es investigada en este caso por la comisión de tres supuestos delitos, que se me daba de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Así es. ¿Cómo desvirtuar esto? Teniendo en cuenta de que la ex ministra presidía el directorio que administraba el Fondo Indígena. Ya, ya es una explicación lógica y está dentro del reglamento, dentro de la estructura que tenía el Fondo Indígena, que fue creada en el año 2005, en el gobierno del señor Rodríguez Bercé, que la señora ministra era una persona y las organizaciones sociales eran ocho. Entonces, a través de una resolución emitida en el año 2010, cuando ella, a los tres meses que ella ingresó al ministerio, este directorio que hablamos, sacó una resolución en la cual solamente les dice así, mire, el Ministerio de Agro, Uruguay y Tierra no podrá tomar ningún tipo de decisión ya que corresponde a la Asamblea del Fondo. Eso quiere decir que cuando había alguna decisión que tomar, se llevaba a votación y la señora Nemesi era una sola y los otros eran ocho. O sea, son responsables ella y los otros ocho. Los que tomaron las decisiones en diferentes momentos. Por ejemplo, en el tema de la transferencia de recursos públicos a privados, era una resolución que es firmada por el directorio sin la firma de la señora Nemesi. ¿Se da cuenta? Entonces, a esas ocho personas que firmaron esa resolución que ha sido la que más se ha entrado en... ¿Da la sensación, doctor Solís, de que se la quiere hacer ver a doña Nemesi como que presidía, pero no tenía responsabilidades? Por eso mismo, si usted mira acá, hemos hecho una proposición de diligencia el mismo día 21 que fuimos notificados. Hemos propuesto diligencia para que nos envíen el video de la reunión de fecha 10 de junio del año 2010, donde el señor Adolfo Chávez, como está también manifestado acá, le manifiesta a ella que ella no era dueña de La Plata, que La Plata era de las organizaciones sociales, y las organizaciones sociales a través de sus representantes podían definir y hacer lo que ellos querían con eso. O sea, ¿el poder no era del directorio, sino de las bases sociales? El poder era de sus representantes de las bases sociales, ellos eran los miembros del directorio. ¿Qué responsabilidad tenía entonces la señora Nemesi? En todos los ministerios, en cada proyecto, el ministro del área preside. ¿Por qué? Porque había ocho personas que eran representantes de las organizaciones sociales, les vuelvo a repetir. Entonces, cualquier decisión que se tomaba, se tomaba en base a una votación, o en base a lo que decía la mayoría. Y nunca iba a ganar la señora Nemesi como ministra, ¿por qué? Porque los otros eran ocho. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro. Se habla del señor Aramayo, que es el que más ha hablado y ha manifestado cosas en contra de la señora Chacoyo. Si usted se fija en el señor Aramayo, él fue director del fondo. Pero ¿cómo llega a ser director del fondo el señor Aramayo? ¿Por qué? Porque la señora Rocío Pati, de Quispe, esposa del señor Rafael Quispe, ya manifiesta, ella era técnica del fondo. En algunos proyectos ella ha sido técnica del fondo. ¿Quién lo nombraba? El mismo fondo, el director del fondo. El director del fondo, no el directorio, el director del fondo. Porque esa también hay una resolución que la facultaba al señor, al director del fondo, a poder nombrar su personal. Déjeme que le explique. ¿Por qué llegar Aramayo ahí? ¿Por qué? Porque es amigo y es compañero de trabajo de la esposa del señor Rafael Quispe, ¿no es cierto? Y el señor Rafael Quispe, el CONAMAC, lo propone a la señora Aramayo para ser director del fondo, en sustitución del señor Zapata, del señor Daniel Zapata, que era el anterior director. Entonces es por eso que ingresa. Y si a usted lo nombra, esa organización social, estoy seguro que esta más de 200 solicitudes de informe, usted no se iba a pelear con quien lo había nombrado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le iban a hacer votar. Cuesta creer, don Edgar Solís, que una persona tan cercana al presidente, considerada por muchos intocable dentro del gabinete, presida un fondo indígena como este y que no tenga el poder como se cree que tenía. Da la sensación, según analistas, que esto devela en alguna forma una crisis interna en el MAS, que políticamente se devela así. De todas formas tiene un costo, ¿no? Porque hoy hay sequía, por ejemplo, y la atención no tan oportuna de este tema es por la ausencia de doña Nemesia en el... Muchos creen, ¿no? Es por la ausencia de doña Nemesia en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. ¿Qué se viene en lo legal? No, se ha declarado... Primero, indicarles que hemos solicitado a través de requerimientos fiscales que nos envíen la documentación original y fotocopia legalizada de la documentación que respalda lo que hemos venido manifestando desde el primer momento que supimos que la señora Nemesia iba a ser investigada. ¿No es cierto? Que eso consiste en que las actas, en las resoluciones, en los videos, eso ya lo hemos solicitado al Ministerio Público. Nosotros le hemos acompañado en fotocopias simples y en algunos casos las resoluciones más importantes legalizadas. Eso hace que nosotros podamos desvirtuar lo que se llama... Lo que se está investigando. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que estamos tratando de hacer... Yo no le puedo hablar del tema político, porque yo soy técnico, soy abogado. Entonces, yo el tema político no lo he tocado. Ayer, por ejemplo, el señor Kipe quiso... Pero tiene otra foto también político. Seguramente. El señor Kipe quería debatir conmigo, yo le digo que él se busque un político para pelear. Yo tengo que ver con documentación lo que debemos defender la parte técnica de la señora Nemesia. Bien. Doctor Solís, gracias por su tiempo. Vamos a estar pendientes de dónde es que presta declaración la ex ministra Nemesia Chaco. Yo tengo usted cuenta. Quiero transmitirle algo, ¿puedo? Sí. Felicitarlo por su posición de ayer, se lo dije en privado, y ha sido muy bien visto y lo felicito porque esta es una posición de padre y de hombre. Es nuestro trabajo. Gracias, doctor. Muy amable. 7.35. Vamos con Linda, por favor. Adelante.